Ese tema se lo dedico a todos mis hermanos sonideros del Estado de México para Discomóvil Carita, Ritmo y Salón. Eternamente Perrines, la historia y número triste y solo. Eternamente Perrines, Lalo Picholo, el Vale Infieles, las ganan 5 de Archúntaro, ¿cómo dices? ¿Por qué? ¿Qué es la mala suerte? Mega Cali, Jenny, Cadena, Pequeño Michelle, para Spooky, Sangre Sonidera, toda la banda y en la Unión Americana. Mi padre, mi padre, me diste más. Pusión Masperra, M.D.C. Zambalo Topano, Pico Moni, Punta Martín, Dongano y su pandilla, Cuerita Martínez de Grita, Ritmo. ¿Qué más? El amor es crypto, el mejor que hechice, Club Fantasma, descende. Los saludos bonitos, hermosos San Felipito, Monas, Lucas Pico Pan, El Troco, Herruco La muñeca Esta mala suerte Me va matando Grosimanía, Panicomanía Niños sensación Son niños forever Porque me castigan Niños forever es canaloso Cocuí, separado es forever, Zacateco Cielo La güera de Zacatlán Ya encontré mi mezcladora Ya nomás me falta apagar Los simanías Las dos Dieciocho pañalitos, treinta y tres De jones Lores, chicas de cristal Euro, pandama, megavatos Descoco, publicidades gas Inalcanzable Inalcanzable Limbrano, Pabiga, Calotepé, Bonapá y New York Un tema estreno de César Juárez, Omar, Espresión, Loca, Toluca Esta mala suerte Así baila Descoco Tierra de Cumbia Sonido internacional Valencia, Omar, Mariú Lucas, Ramón, Rocío El pequeño Eva Padre, mi madre Niños del barrio 13 Diego, Pico, Gallo Cantón 13 De las Kiss Evelyn De solitario La familia Rur, Montaño Starcris Activa Celsen De Sento, Lucas Super Onda Fresa Dambores Dambores Revierta los tambores R.C.A. Giro Grilín, pirámides, elegidos Líderes inalcanzables, megavatos El chico loco, mal loco, perra Maloso Giovanni y Memo Siempre van damas crudos Y era Wendy En esta vida Ha sido muy difícil Tema para el mosquito Y familia que nos acompaña Dino Axel Sexy Sonto Cuida El llenar este vacío Que hay en mí El wherever police 13 Y han entendido Si ustedes no están aquí Y este es un éxito más Perrinos del terror Estamos en vivo Y a todo color Ulises El carona Yes ¿Por qué? La mala suerte Don Lucas Es canaloso Luisito Chiqui y Manolo Llegaron los niños callegueros Shakira, ganso, Sandra César Mi aislado, Beto, Pau Santa Catarina Cielo Diseño, Pachoso Chiqui y Manolo De Toluca Chicos de creativos Sendai Anaíkes Activa Pandama SDS Se llama Mala suerte Chicas Darmania Monse Chiqui de Pandama USA A la serie Sus elegidos Orlando Melina El callo de San Diego Chiconcuán Esa noche la calidad se impone Aunque nos hayan puesto baile gratis Gracias Dios Gracias al apoyo de todos ustedes Que Dios los bendiga Charly Song de Petitlanes San Andrés Saúl Los mejores videos de los Unidos De México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV